FUERZA SANTIAGEÑA FUERZA SANTIAGEÑA El grupo de la gente, guaracheros y humildes como vos Ya está disponible en todos los puestos de venta FUERZA SANTIAGEÑA Talento y humildad Vamos todos a bailar guaracha Vamos todos a bailar guaracha Es el grupo que le canta al amor Contrataciones directas para fiestas, eventos especiales y baile 0381-154-09-07-06 Contamos con sonido propio Pedí sus canciones en esta, tu radio Aguante la guaracha, la amistad y la humildad ¡Se va!